¡53! ¡53! ¡63! ¡España! ¡Apulé! ¡Apulé! ¡1993! Después de que nos concedieran la Organización de los Juegos de Barcelona, se instaló luego el Planado y la Federación Española. Se eligió un cuadro técnico y ellos seleccionaron un primer bloque de jugadoras, unas 20 jugadoras que básicamente eran tres tipos de jugadoras. Jugadoras jóvenes que ya habían jugado algún europeo, en el caso de las que luego fueron más veteranas, en el que yo me encontraba, un grupo de jugadoras de la selección junior, que era una generación muy buena, que venía muy fuerte, en ese grupo estaban Blanca Ares, Ana Belén Álvaro, Patry Germández, Marina Ferragut, Betis Ebrían, que venían apretando muy, muy, muy fuerte, y luego un grupo de jugadoras muy, muy jóvenes, que, bueno, con una proyección a cuatro años, que podía hacer pensar que llegarían a los Juegos en un estado de forma y técnico muy adecuado. Iniciamos en el año 88 la preparación para los Juegos en un régimen de concentración permanente. El baloncesto es que no tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Era un baloncesto donde salíamos fuera, prácticamente cuando salías a jugar fuera, era a jugar, a divertirte y poco más, ¿no? Porque no había casi ninguna posibilidad de competir contra los equipos del resto de Europa, ¿no? Era muy complicado. Nosotros físicamente estábamos a años luz del resto de los equipos europeos, ¿no? Por altura, por fuerza, incluso por técnica individual, y, bueno, ahí ya se empezó a hacer un trabajo importante, a profesionalizar, entre comillas, porque no era... pero sí que se empezó a dedicarle más tiempo, a entrenar mucho más fuerte, más horas, a darle un poco más dedicación, aunque económicamente no había casi ninguna contraprestación, pero, bueno, sí que... y, bueno, poco a poco se fue ahí evolucionando, ¿no? Fue cambiando. Entonces se venía con muchas ganas, a ver, no voy a engañar que es verdad que España en los campeonatos de Europa no tenía muy buenas... o sea, no tenía unas participaciones que terminara por arriba, pero fue un campeonato que se empezó muy bien, muy cómodo y conforme fue avanzando el campeonato, nos fuimos dando cuenta de que teníamos muchas posibilidades de llegar a la final, bueno, de hecho, así fue y dimos la campanada. Bueno, vivimos como una locura, pero no como pionera, sino como el reconocimiento de un trabajo, porque habíamos dedicado cuatro años para reparar la Olimpiada, y entonces fue como el culmen, ¿no?, de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo, de todo ese sacrificio que habíamos dedicado, y en ese momento no piensas ni que eres pionera ni que eres nada, sino piensas, pues eso, que has subido al podio en lo más alto, ¿no?, que era impensable, y yo, la verdad, cuando empezamos en la selección española, fue una pasada, ¿no?, algo increíble, yo creo que en ese momento ni no lo creíamos. El quinto puerto de Barcelona fue muy logrado, ¿eh?, porque no pasamos por perder con tres puntos contra China, no logramos meternos en semifinales, pero yo creo que el culmen fue la madurez, la experiencia y después el trabajo, todo el trabajo que se había hecho hasta ese momento. ¡Suscríbete al canal!